El director de tránsito del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís pide a las demás instituciones a involucrarse para rescatar los espacios públicos de esta ciudad. Daniel Canel asegura que el Ayuntamiento hace los esfuerzos necesarios, pero no cuenta con el equipo requerido para este tipo de trabajo. Lo principal sobre los operativos de recuperación de espacios públicos muchas veces no es iniciar a recuperarlos. Hemos hecho grandes esfuerzos recuperándolos, pero el mantenimiento de que otras personas no vuelvan a ocupar esos lugares es igual de importante que haberlos quitado. Por eso en varias ocasiones hemos dicho que hace falta la intervención de la Policía Nacional y de la DGC, que también tienen la responsabilidad de mantener la ciudad viable y segura, así como lo establecen las leyes de República Dominicana, tanto en la Ley de Tránsito como en la propia Ley Penal. Por eso nosotros como Ayuntamiento seguimos haciendo esfuerzos, pero no es suficiente con la Policía Municipal. Necesitamos la integración de la Policía Nacional y de la DGC para que esos espacios que ya fueron recuperados y puestos al servicio de los ciudadanos se mantengan así como ellos lo quieren. Un alto porcentaje de la población ve muy positivo las labores de recuperación de espacios públicos y cómo se ha visto la ciudad, una ciudad limpia, ordenada, con fluidez, que beneficia a los comerciantes y a los propios ciudadanos. También se refirió al operativo de señalización de calles que el Departamento de Tránsito desarrolla en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ya estamos esperando una compra de material que se hizo mediante un proceso de compra de manera transparente para continuar con la señalización, culminar con la señalización de la calle Salcedo, iniciar con la señalización de varios tramos de la avenida Libertad y culminar la señalización de la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.